Contaban con fuentes de aguas naturales y habían adaptado las llamadas aguadas y construido incipientes sistemas de conducción y almacenamiento de agua. Así el año 2000 AC se convirtieron en agricultores y controlaban la producción de maíz, frijol, calabaza y chile. Rebozo, rebozo de Santa María, mestizas que bailan, llenas de alboroso entre los encantos mil de mi vaquería. Albarradas, blancas, brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Albarradas, blancas, brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Muchacha bonita. Zapatos de raso bordado de seda te voy a comprar. Será más gracioso, más lindo tu paso y serás más ágil para zapatear. Vámonos a la jarana, vamos a ganar lugar. Que hoy en la noche y mañana tenemos que zapatear. Saca tu terno bonito y tu cinta colorada. Quiero que estés bien peinada cuando bailes el torito. Olé. 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 Tengo mi sombrero fino y mi cinta colorada. Mi calzón almidonado y mi chamarra de lino Ya verás cuantas personas quedarán viendo muy fijas Mis alpargatas chillonas y tu montón de sortijas Vamos pronto, vamos prenta, vamos a ganar lugar Que yo vine de la hacienda para verte zapatear Muchacha bonita Zapatos de raso bordado de seda te voy a comprar Será más gracioso, más lindo tu paso Y serás más ágil para zapatear Ay, ay ¿Qué tal? ¿A poco no está hermoso el disco? Hermosísimo Bueno, pues fíjense que entre los 2500 o 2000 antes de Cristo Y 300 después de Cristo, que fue el periodo conocido como preclásico Los mayas comenzaron sus grandes avances tecnológicos A lo largo de estos años Desarrollaron una marcada especialización del trabajo Apoyada en una sólida estratificación social Y un control definido sobre sus recursos humanos y su ambiente En un alto grado dependieron de la naturaleza Sin embargo, también La adaptaron de manera armoniosa a sus necesidades Y lograron que los avances perduraran hasta ahora en sus monumentales construcciones Como el famoso arco falso o el techo abovedado de sus habitaciones La escritura, la técnica de construcción de sus edificios La elaboración y decoración de sus utensilios, rituales, cotidianos y santuarios Los peculiares y funcionales calendarios Que inventaron para contar el tiempo Sus avances en materia de astronomía y otras cosas más Consolidados estos avances A partir del año 300 antes de Cristo Los mayas entraron en un largo periodo de florecimiento Y avance cultural Sostenido hasta el lapso comprendido entre los años 900 y 1000 de nuestra era Época conocida como el clásico O el gran clímax de la civilización maya Los centros urbanos que eran Usmal, Isamal, Ková, Calakmul, Ekbalam y Chichen Itzá Expandieron su poder e influencia política a ciudades de mediana y menor jerarquía Como fue Etzná, Sibilchatún, Semé, Okob, Shelja, Sayib, Labna, Kabá y Klapax Mediante alianzas políticas y matrimoniales Además de enfrentamientos bélicos entre otros medios El aparato sacerdotal se hizo más complejo Con el fin de legitimizar a la nobleza su derecho divino para gobernar Y adoptó nuevas prácticas religiosas, los sacrificios humanos Los mercaderes sin ser nobles de nacimiento adquirieron riqueza Y un poder que les permitió tener acceso a puestos relevantes en la rígida organización gubernamental En las estelas, los escultores narraban la historia oficial de las hazañas y obras del gobernante en turno En ellas, registraron nacimientos, matrimonios, ascensos y transmisión de poder Alianzas con otras urbes importantes Guerras, construcción de edificios monumentales Y las fechas de estos acontecimientos Los escribas dedicaron sus esfuerzos a contar los hechos históricos, proféticos y astronómicos Me recuerda mucho a la cultura egipcia, ¿no? Sí O sea que más o menos eso sucedía también ahí Así es que, ¿cómo ven? Bueno, yo digo, se imaginan Había una parte de la sociedad maya que eran considerados nobles Pues sí, los nobles o almejenob estaban organizados en linajes y monopolizaban los cargos de batab Que no hay ninguna diferencia con el presente Fíjate, ellos monopolizaban los cargos de jefe de pueblo o de cacique El halash unic, gobernante también Los linajes gobernantes se constituyeron en una burocracia cerrada y corporativa Que por medio del lenguaje suyoá o conocimiento adivinatorio Controlaban el acceso a dichos cargos Ellos transmitían este conocimiento y su significado de padre a hijo Por lo que dichos cargos eran patrimoniales Pero, ¿qué sucedía cuando no había sucesor? Los sacerdotes y los principales entonces realizaban un proceso electivo ¿Qué tal? Bueno, hablemos de la propiedad como un concepto desconocido para los mayas En la concepción maya del universo en la tierra Que es la dadora de vida por hacer crecer el monte y dar sustento a los animales y al hombres No era susceptible de privatizarse Ni mucho menos objeto de compra-venta Más aún, los linajes gobernantes no controlaban el acceso al monte Era prerrogativa de la deidad llamada Yumbalam Y esto era permitir al agricultor sacrificar el jabín y los cedros para hacer la milpa El monte renace en la milpa Y cuando el suelo se agota, el milpero se retira Para que el monte cumpla los compromisos de su ciclo Sin embargo, aún en estas sociedades Con una cosmovisión de la tierra tan contrastante con el 2016 Mundo donde un empresario busca ser dirigente de una de las naciones con más influencia a nivel mundial Parecería que algo como la esclavitud difícilmente se llevaría al cabo Pero existían Y en general, los esclavos eran aquellos capturados en la guerra A los nobles apresados se les sacrificaba Según Landa, los ladrones, aunque el hurto fuese de escasa cuantía, eran hechos esclavos Asimismo, quienes se casaban con una esclava o embarazaba a alguna de ellas Se convertían en esclavos Y esta clase social se dedicaba a las actividades agrícolas más fatigosas Eran pescadores, trabajaban en las salinas y eran los que cargaban en los mercados ¿Qué tal? También habrá que decir que en el cultivo los mayas se enfrentaron a varios problemas Pues su entorno no era un medio favorable a simple vista Solo les tomó varios milenios convertirse en expertos de las caracterizaciones del monte Y para hacerlo como un recurso agrícola y de las variedades del maíz En torno a estos conocimientos organizaron su sistema de milpa Pero no hay que preocuparse, aquí les contaremos más o menos cómo era este conocimiento milenario Primero seleccionaban el terreno, lo desmontaban con hachas hechas de pedernal o lo quemaban y posteriormente procedían a la siembra Para ello dividían la superficie de acuerdo con el tipo de suelo Una la destinaban al maíz, al chile, al frijol y calabaza y la otra al algodón En mayo sembraban maíz y un mes después el algodón Los milperos cargaban un taleguillo en el hombro donde llevaban la simiente Y con la ayuda del sul, un palo así puntiagudo, hacían un hoyo y depositaban la semilla Sembraban hasta tres milpas Completaban la producción de la milpa con la del tabacal o huerto familiar Donde pues ya sembraban los árboles frutales, el axiote, el enequen y el valche De cuya corteza elaboraban su vino También criaban gallinas, palomas, tórtolas y patos Y efectuada la cosecha, el maíz, el chile y el frijol Y la calabaza se almacenaban para consumirse durante todo el año Mientras que el algodón seguía un proceso distinto en manos de las mujeres Estas le quitaban las pepitas y la basura Lo aplanaban hasta dejarlo como una tortilla Y lo colocaban sobre un petate para golpearlo con dos palos lisos A fin de evitar que se deshiciese o se enreslase Después lo cortaban en tiras, lo hilaban y lo remojaban en agua Y una vez seco lo teñían con productos naturales Concluidas estas tareas, la mujer procedía a la confección del tejido En un telar denominado de cintura Empleado en toda Mesamérica Utilizaban pelo de conejo y plumas de pato de quetzal Y otros plumajes multicolores para dar vistosidad y elegancia a sus tejidos Los cuales se destinaban sobre todo a la vestimenta Estos textiles también tenían una función ritual Pues cierto tipo de mantillas se utilizaban para envolver a sus ídolos Asimismo, la ropa de algodón se comerciaba en Ulúa y Tabasco Y las mantas eran productos tributados a la élite gobernante Y entrados en el tema de la sal Los recursos marinos de la península de Yucatán Fueron ampliamente aprovechados por los mayas Y cuando decimos ampliamente nos referimos no solo a lo que pescaban con anzuelos de concha O de cobre, redes, lazas, arcos y flechas A una nobleza que era poseedora de las canoas hechas de cedro y caoba Y esclavos siendo pescadores Sino a que el pescado que no se consumía de manera inmediata Se salaba o se secaba el sol Y a que las espinas de ciertos peces se utilizaban para los autosacrificios Y los dientes para ofrendas o puntas de flecha Además, las salinas se extendían a lo largo de las costas occidental y norte Recogían la sal durante la época de secas Y apilabas en la orilla Le prendían fuego en los alrededores Con el fin de que formara una dura capa Y la lluvia no la penetrase Y bueno, pues nos vamos a ir A escuchar otra cancioncita de este grupo Que les digo de la trova yucateca Que se llama nada menos que Beso Asesino Así es que vamos a escucharla En tu boca de fresa quiero besarte Con un beso infinito Que te estremezca y te haga soñar Que sea un beso que apague mi sed de amor